Música Con exposiciones, presentación y venta de libros y actividades culturales para toda la familia el rector Ernesto Villanueva junto al intendente a cargo de Florencio Varela, Andrés Watson inauguraron la decimoprimera edición de la Feria del Libro que por primera vez se realizó en nuestra universidad Esta es la decimoprimera realización de la Feria del Libro que impulsa, que organiza en realidad el municipio de Varela y por primera vez se hace dentro del predio de la universidad lo que nosotros llamamos el salón vidriado que a la universidad le interesa muchísimo evidentemente educación y libros están muy cerca o son lo mismo bueno, nuestros estudiantes universitarios pueden pasear por acá y ver la oferta que hay y además es como hay muchos textos referidos a enseñanza media y a chicos, primaria también la posibilidad de que los habitantes de Varela estén no solo acá viendo los libros sino conociendo la universidad Estamos muy contentos porque la universidad pública y gratuita sigue creciendo y esto habla a las claras de lo correcto de la decisión política que se tomó en su momento para poner la universidad en Florencio Varela y por otro lado también del ida y vuelta que hay con el municipio como para realizar distintos eventos y hoy bueno, con uno tan importante como la Feria del Libro Bueno, realmente estamos contentísimos porque es una gran fiesta y tenemos la suerte de que esta feria que es la onceava vez que se hace se haga en nuestra casa así que solamente darle las gracias a toda la gente de la subsecretaría que vino, que está, que trajo sus libros, su gente y contarles que durante los próximos tres días va a haber cosas nuestras digamos, del CPIT, libros nuestros, profes nuestros que van a contar sus libros en fin, toda una serie de cosas que nos ponen muy contentos La verdad que estos 29 puestos tienen que ver con este aporte nuestro desde la gestión municipal y de la gestión de la universidad a darles el poder de discernimiento a nuestros jóvenes, a nuestros niños a nuestros académicos, de poder elegir qué futuro, qué proponen para nuestra comunidad en conjunto y de eso se trata la verdad esta feria que ya tiene once años desarrollándose y que lejos está de ser un lugar de venta de libros nada más sino que se implementan otro tipo de logros y valores a los cuales nosotros apuntamos Hay actividades de recreación infantil donde hay muchísima animación donde está implicada la biblioteca también y el personal de la biblioteca de la municipalidad así que con mucho divertimento también trabajan todo el tema de la lectura y de la educación también tienen todo un trabajo que hacen para chicos un poquito más grandes, con charlas y después están las charlas habituales de las ferias del libro que están vinculadas estrictamente a las presentaciones de libros y una novedad que también tenemos es que tenemos un rincón de arte donde invitamos a destacadas figuras del arte en distintas disciplinas que vienen, algunos van a tirar algunas líneas, van a hacer algunas cosas en forma espontánea y van a estar acá ofreciéndose su arte y acercándose a la gente sobre todo, más que nada ese rincón de arte tiene que ver con un reconocimiento a esa trayectoria y que también las personas que vienen y visitan la feria lo reconozcan El lunes 13 de noviembre en la sala del Consejo Superior se realizó la presentación del libro Clases Medias Argentinas, Modelo para Armar El evento contó con la participación del rector Ernesto Villanueva y de los compiladores del libro, Mónica Arredondo y Atilio Borón Lo que hemos tratado de hacer en el libro, conjuntamente con la profesora Mónica Arredondo acá justamente de la Jaureche es hacer una exploración del comportamiento de las capas medias argentinas y sobre todo del comportamiento de los sectores populares promovidos incluidos, incorporados al consumo, al acceso de ciertos servicios y bienes como por ejemplo la universidad, en los últimos procesos electorales acá en la Argentina y vimos con mucha preocupación de que, bueno, sectores que fueron altamente beneficiados por las políticas seguidas en estos últimos años por el kirchnerismo de alguna manera le dieron la espalda a la alternativa propuesta y se dividió el voto y una parte de ese voto popular fue a votar a candidaturas que eran incompatibles con un proyecto emancipatorio y de integración nacional, ¿no? Eso es un poco lo que hemos estado viendo en el libro Hice todo el análisis de los sujetos dentro del neoliberalismo y concretamente en nuestro país, las reacciones de la clase media en relación al ideal de yo y a sus ideales puestos en un gobierno y cómo se maneja este gobierno con el discurso para llegar a determinada clase social y qué es lo que genera ese discurso, que en primera instancia genera odio y en segunda instancia, que es también mucho más complejo al generar odio rompe la social y rompe comunidad y colectivo y todo se resume a lo individual por eso las campañas políticas de nuestro gobierno siempre son de individuo a individuo familia a familia, timbre a timbre no hay convocatorias a grandes manifestaciones es totalmente contrario a eso así que bueno, y la otra cosa que también desplegué es el tema del Estado y la relación de inclusión o exclusión de determinada clase social, la clase media como integrada al Estado o deudora si se quiere del Estado porque algunos siguen la universidad pública entonces somos todos deudores de ese Estado que nos amparó y que nos dio educación pero no se tiene ese concepto en la clase media de que el Estado es necesario en la convivencia en el marco de la Feria del Libro de Florencio Varela el rector Ernesto Villanueva participó de la presentación conjunta de los libros los movimientos sociales de la década ganada asambleas populares y responsabilidad empresarial en delitos de lesa humanidad esta presentación fue organizada por el Instituto de Ciencias Sociales y Administración de nuestra universidad bueno hicimos una presentación de tres libros sobre problemas sociales, movimientos sociales uno de los libros fue un libro que escribí yo que son asambleas populares que fue mi trabajo de tesis de doctorado una revisión de mi tesis de doctorado que explica centralmente que consistió el proceso de asambleas populares que se desarrollaron en la ciudad de Buenos Aires entre el 2001 y 2003 con más fuerza y después bueno cómo se fueron resignificando y el foco del libro tenía que ver con explicar cómo se puede analizar las asambleas o cualquier proceso de movilización social haciendo hincapié en la trayectoria de los integrantes de las asambleas o del movimiento y su vida cotidiana vine acá a presentar el libro de los movimientos en la década ganada que me parece que es un libro que hace un gran aporte para pensar la dinámica de los movimientos hoy respecto de, digamos, cuál es el saldo de esa época cuáles fueron las transformaciones en términos de la politicidad popular qué quedó el 2001 a veces hay discusiones como muy espasmódicas de los movimientos no, bueno, estamos como muy en la coyuntura de qué hacen hoy me parece que el libro permite pensar como en larga tradición en un corte más diacrónico de cómo es la propia transformación de cómo hacen política los distintos sectores sociales Vengo a presentar el libro Los movimientos sociales de la década ganada que acaba de salir publicado por la editorial universitaria de Villa María el libro intenta hacer una contribución actualizada de la situación de los movimientos sociales y de las luchas colectivas en el presente toma diversos movimientos que creo que es una cosa interesante desde el feminismo el indigenismo las organizaciones de pobres urbanos las formas asamblearias las formas más sindicales tiene una variedad interesante incluso los movimientos de clase media antiquirneristas también aparecen tratados y bueno, espero que sea de interés para el público acá de la universidad y de los alumnos sobre todo Presenté en el caso mío un libro que se llama Responsabilidad Empresarial en Delitos de Lesa Humanidad Represiona a trabajadores durante el terrorismo de Estado que es un libro que se publicó con otras instituciones el CELS la Secretaría de Derechos Humanos de Nación el área de Economía y Tecnología de Flaxo y el programa Verdad y Justicia bueno, se hizo una primera edición digital una segunda edición en el 2016 donde trabajamos 25 casos de responsabilidad empresarial durante la dictadura militar y ahí tratamos de ver patrones de prácticas empresariales represivas donde se ve claramente que no solamente hay un responsable muy importante por supuesto que son las fuerzas militares sino también los empresarios fueron partícipes en muchos casos directos en la comisión de delitos Organizada por el Instituto de Ciencias de la Salud y con la participación del vicerector Arnaldo Medina se realizó la presentación del cuaderno Floreal Ferrara La Salud en las Manos del Pueblo Lo importante es que un trabajo de Charlo López Marzano Ernesto Salas dos historiadores Vicente Yerasi un sanitarista que es docente aquí en nuestra universidad han rescatado la figura de Floreal Ferrara a través de una publicación donde se rescata fundamentalmente si bien se hace énfasis en la vida y en la obra de Floreal Ferrara se rescata fundamentalmente su pensamiento un pensamiento sanitario nacional su intento permanente por lograr una teoría política de la salud y una teoría política de la salud que sea transformadora y revolucionaria Nosotros empezamos a trabajar la biografía me dio desde cero estuvo bueno porque hicimos un recorrido con lo que hay editado de la obra de él que no es mucho así que es algo para recuperar con otros trabajos sobre él y Ernesto hizo un laburo muy interesante entrevistando a la gente que había trabajando los atandos entonces con todo ese material más una serie de reconstrucciones con recortes de diarios etcétera etcétera más libros de historia por la actuación que él tuvo como funcionario pudimos hacer una parte de la biografía y la otra que fue sumamente interesante que es la que a mí más me gusta de todo es la del Ferrara intelectual Como integrante de la familia primero agradecer a la Universidad Jaurice que sigue manteniendo vivo el pensamiento de mi padre pero bueno ha sido una jornada interesante donde se escucharon opiniones y recuerdos de cada uno de los integrantes que han pasado por esta historia y bueno y muy contento de haber podido participar y haber aportado algo de lo que uno vivió como familiar El viernes 10 de noviembre se realizó el cierre de la decimoprimera edición de la Feria del Libro de Florencio Varela con una presentación conjunta a cargo de la Orquesta Municipal de Florencio Varela la Escuela de Bandas de Rock y la Escuela de Percusión Latinoamericana Caja de Resonancia que interpretaron clásicos del rock argentino e internacional en formato sinfónico Bueno una alegría estar en la feria en el cierre de la Feria del Libro y hacerlo con los diferentes grupos de la subsecretaría unidos para un mismo concierto ¿no? O sea, un concierto donde estábamos participando con bandas de rock Cajas de Resonancia en la Orquesta Sinfónica Municipal en un proyecto que venimos desarrollando a lo largo del año y qué mejor que cerrando cerrando la Feria del Libro y en la Universidad donde nosotros hemos hecho también nuestro ciclo durante el año así que bueno creo que un lindo broche para la Feria La verdad feliz fue gratificante la experiencia esperamos el año que viene las puertas abiertas de la UNAJ de nuevo y poder participar en esta Feria del Libro ya vamos a ir puliendo las cosas que nos faltaron en esta porque siempre tratamos de aspirar a más va a venir una Feria seguramente con nuevas propuestas nuevos puestos nuevos stands y nuevas exposiciones y este cierre de rock sinfónico resonante la verdad que nos llena el alma tener los compañeros que tenemos en Cultura esta Orquesta Sinfónica que sigue creciendo este ciclo de bandas de rock que también los chicos se las traen veo como crecen de presentación a presentación como músico lo disfruto un montón porque esto yo lo he visto Deep Purple con la Sinfónica de Londres es un poco como apuntar a eso hacer un espectáculo integrado donde la música sinfónica conviva con el rock y con la percusión latinoamericana que es el ingrediente que le ponemos nosotros que es por ahí acercar algunos temas de rock internacional al candombe o al folklore argentino es una experiencia importantísima para todos nosotros para el crecimiento de todos los talleres tanto de la escuela de rock como nosotros caja de resonancia escuela de percusión latinoamericana compartir esta fecha con lo que es la Orquesta Sinfónica de Florencia Varela bueno está genial a nosotros nos enriquece de todos los sentidos musicales la verdad es que es una experiencia super linda que me gusta mucho aprovechar porque nunca había tocado con una orquesta o sea empecé a cantar a los 10 y a los 14 se me dio la oportunidad y la verdad es que es hermoso me encanta me encanta tocar con la orquesta es super lindo la verdad que es extraordinario poder coordinar tanta magia junta realmente a nosotros nos hace muy bien poder tocar la música la gran música divertirnos hacer rock es lo más lindo que te puede pasar de eso que te puede pasar lo más lindo que te puede pasar ¡Gracias!